¡Suscríbete al canal! 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 No me digas que murió. Esta vez te has rompido. Esta vez te has rompido. Está re rompido. A ver, te has rompido. ¡Aaaaaa! Se me ha rompido los lagos. ¡Muerte! No. ¡Aaaaaa! ¿Cuándo ya un ballfall tiende a muerte? No, no, por favor. Qué viejo. No. Asesinato en caída. ¡Aaah! 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 ¡Bomba! ¡Aaah! 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 ¡Qué paja, hijo de mierda! Ok, vamos. ¡No te la claves en el culo! ¡Aaah! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Es que... ¿Qué estás haciendo? vamos a ver, voy a celebrar un poco de 4 E D ahí está ya 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 bien no sabe por desconcentrarme iva uni tapp,uni tapp,uni tapp uni tapp,uni tapp,uni tappi gaan e porque soy un negro sorenti Que? Puta m***rda, o sea Tu padre va a jugar el Happy Wills, o sea te va a jugar, achua, puta madre, o sea chao ¡Me retiro! ¡Me retiro! ¡Me vuelvo a llorar! ¡Yo no sé qué voy a hacer! ¡Toma!